Las flores El poema se acabó Lo que un día fue amor En amargura se volvió Ella quiere regresar El tiempo que pasó Para poder revivir Los placeres del ayer Ya no puede ver Las cosas igual Porque en el mar de olvido Todo ya quedó Ya el océano va a perder Su color azul Las estrellas miran La luna la abraza Y un ángel llora Pasaron ya los años Y a él se olvidó De el amor que prometió Cuando la conoció Entra a la habitación Y en la cama Él la vio Toca su cuerpo frío La tristeza La mató Las flores ya llegaron El poema empezó Sobre una tumba fría Él llora su dolor Él solo quiere regresar El tiempo que pasó Para poder perderse Y en la hermosura Y en la hermosura De su voz Ya no puede ver Ya no puede ver Las cosas igual Porque en el mar de olvido Todo ya quedó Y al océano No ha perdido Su color azul Las estrellas miran La luna la abraza Y un ángel llora Las estrellas miran La luna la abraza La luna la abraza Y un ángel llora